El proceso de que llegaste a Patch of Heaven fue aleatorio. Sí, totalmente. Nos comentaron ambos en la casa, pero la mayoría la gente no lo sabe, no sé si quieres volver a contar cómo fue que llegaste a esto sin... Bueno, yo siempre he tomado fotos de charcos de agua, de reflejos de agua en todas partes, pero un día José estaba con una amiga de Pabla y estaban por un bosque comprando plantas. Y vieron un estrellito pequeñito que decía, Patch of Heaven, Santo Arenda. Entonces, ellos fueron y me invitaron a ir con el que yo fui, quedé como prendado ante tanta belleza de lo que emana. No en la escultura, sino en esa cosa de preservar, de tener una como una naturaleza limpia, realmente te conmueve, te llena, te hace sentir también que yo diría de alguna manera yo quisiera pintar no tanto la cosa figurativa, sino la sensación de ser parte de eso, me pareció fascinante. Así... ¡Gracias, droves! Gracias.